Y si llorarás como yo he llorado, si sufrieras como yo he sufrido Cuando del alma la ilusión huye del hombre junto a ti Recuerda entonces cuanto te he querido, acuérdate de mi Y si llorarás como yo he llorado, si sufrieras como yo he sufrido Cuando del alma la ilusión huye del hombre junto a ti Recuerda entonces cuanto te he querido, acuérdate de mi Si alguna vez eres dichosa y en el mundo llegas a ser feliz Entonces mi nena, acuérdate de mi Y si llorarás como yo he llorado, si sufrieras como yo he sufrido Cuando del alma la ilusión huye del hombre junto a ti Recuerda entonces cuanto te he querido, acuérdate de mi Y si llorarás como yo he llorado, si sufrieras como yo he sufrido Cuando del alma la ilusión huye del hombre junto a ti Recuerda entonces cuanto te he querido, acuérdate de mi Si alguna vez eres dichosa y en el mundo llegas a ser feliz Entonces mi nena, acuérdate de mi Si alguna vez eres dichosa y en el mundo llegas a ser feliz Entonces mi nena, acuérdate de mi Entonces mi nena, acuérdate de mi C béné, acuérdate de mi